Este juego fue su saguayo, pero de a veinte, pero... ¿Quién da tu paja? Este juego fue su saguayo de... ¿Quién da tu paja? Ah, ya le dieron de comer a la veinte. ¿Quién da tu paja? Pensando en que me la paso todo el rato desde que me viste Me enamoré al instante ¿Qué episodio de mirar? Esa boquita dulce Se me antoja siempre para estarla rezando La naturaleza se vicio Con tu belleza Tichulada de princesa Jamás me veo Venir y luego el pecho Se me aprieta Un bolso en un mar Que al otro le gusta Esa yegua A mí me iba pensando Que algún día me iban a poner el freno El pecho Y luego el paquete Un bello No, no, no Ya, no Y luego el pecho Y otra Y otra Y otra Y otra El pecho Y otra Y otra Y la Y otra Y otra Y otra Y otra ¡Ay, afuera de todo! ¡Vamos! Este caballo lo hace que salga ¡Vamos! 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 ¡Vamos!